Previewly en The Walking Dead Negan quebró su cadera 57 veces y después se llevó al gordo como rehén Darío se escapó de Neganlandia porque alguien lo ayudó Cara quemada reflexionó mucho Los grupos sobrevivientes se están reagrupando por una guerra Y los zombies se matieron el mundo Pero olvídate de todo eso Porque este capítulo no tiene nada que ver con nada Pero igual acá tenés el resumen del episodio 11 de The Walking Dead La cosa empieza porque lo llevan al gordo a Neganlandia Donde finalmente aparece el malvado Negan Se lo llevan al gordo al patio y charlan un rato largo y no dice nada importante Después se lo llevan a la pieza y charlan otro rato más y siguen sin decir nada importante Como el gordo es inteligente lo tratan un poco mejor Y vive la vida como si nada hubiese pasado Escucha música, juega los jueguitos, toma vino con las chicas Hace un cosplay de Breaking Bad Y hace experimentos tan locos como innecesarios para la trama Por otro lado Negan se entera que la pibita esta ayudaría a escaparse Y lo manda al cara quemada a que la busque Entonces cara quemada usa todo ese timbo para seguir reflexionando Reflexiona en la cocina, reflexiona en la pieza, reflexiona en la ventana Reflexiona en la enfermería y reflexiona un rato más Pero sigue sin llegar a ninguna conclusión clara Lo que si hace es hacer una engaña pichanga para culpar al doctor de la fuga de Darío Y Negan lo mata metiéndolo en la caldera esa Y la verdad no pasó más nada Hubo una escena donde el gordo este se comió un pepino Otra escena donde cara quemada miró unos anillos Otra escena donde cara quemada visitó al médico Y una escena larguisima y sin sentido donde el gordo elegía que quería para comer Datos que serán de vital importancia para el desarrollo de la temporada 1. Estas chicas quieren envenenar a Negan 2. El gordo se hizo el poronga un rato 3. El gordo, al contrario de Darío, aflojó al toque con ese tema de yo soy Negan 4. Negan quebró la cadera un par de veces más Y esto fue todo por ahora Acordate de ponerle me gusta al video y pegarle la suscribida Y una restituida en el Twitter y de meterte en el Instagram Que subí una foto de comida con un filtro re lindo Hasta la próxima Besitos besitos chau chau Y ahora para algo completamente diferente Consolar a los pobres